hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo sin lugar a dudas estamos en tiempos difíciles en tiempos donde de una u otra manera el enemigo busca traer distracciones traer cosas que entretengan a la gente y que lo desvíen de la verdad del evangelio de la verdad del mundo espiritual y todas estas cosas que al final tienen como único fin traer perdición a las personas no permitir que las personas conozcan la verdad del evangelio y esta noticia esto que estás viendo aquí al lado es real y es que salió al mercado una supuesta tabla ouija cristiana una tabla ouija que promete a aquellas personas que la compran que podrán tener la capacidad de hablar con el espíritu santo vemos que esta es una completa locura pero muchas personas están cayendo en este engaño y están adquiriendo este producto y la noticia se las leo para que ustedes mismos puedan reconocerla y se ha dado a conocer un supuesto juego cristiano con el que están engañando a las personas diciendo que es un tablero uija con el que se pueden comunicar con dios a través del espíritu santo comercializado como la versión cristiana de la tabla ouija tablero de brujería el tablero del espíritu santo especializado para hacer espiritismo cristiano escuchen ustedes los términos que utilizan espiritismo cristiano es una completa locura esta sería una herramienta con la que las personas podrían hablar directamente con nuestro señor y salvador jesucristo ese es el lema de este producto que las personas podrán hablar directamente con nuestro señor y salvador jesucristo el olí espíritu bar o la tabla uija cristiana puede responder todas las preguntas más importantes de la vida directamente del hombre mismo a diferencia de otras tablas del espíritu que a menudo se usan para contactar fantasmas y demonios este es un boleto de ida directo al cielo todo esto lo dice en la descripción de este producto miren hasta qué nivel ha llegado el engaño el diseño del producto tiene la recordada presentación de la tabla uija normal pero esta vez agregando una imagen de jesús crucificado tres ángeles una paloma y una cruz que le permite al jugador moverse por todo el juego desde que se conoció este invento que se mofa de la fe cristiana han sido varias las advertencias que se han dado para que las personas no caigan en la trampa del diablo entonces vemos que es triste pero real esto es algo que está pasando cuando parece que no vamos a ver más cosas peores se levantan siempre algo el enemigo siempre está buscando de qué manera engañar la palabra dice que aún si juez es posible a los escogidos entonces no debemos ignorar como dice la palabra las artimañas del diablo una persona dijo el diablo siempre está buscando diferentes formas en que puede atrapar a todas las víctimas que pueda tomar para él y esta es una los juegos de la uija y todo eso están prohibidos en la biblia entonces vemos que es muy peligroso es muy peligroso entrar en este tipo de cosas personas que tal vez en su ignorancia caen en el error y creen que verdaderamente jugando este tipo de cosas van a tener una relación o una respuesta de con dios directamente y es que debemos saber que el tablero podría potencialmente comenzar a abrir una puerta que podría ser peligrosa para todos aquellos que jueguen este juego y pueden pensar que dios quien está hablando contigo ese es un error las personas obvio si lo juegan hay algo que le va a responder pero es obvio que no va a ser dios el mundo espiritual es real y satanás usa estas cosas para engañar si el triángulo del tablero se mueve solo tengan cuidado es obvio si ese objeto se mueve solo tengan cuidado no es dios quien mueve eso es el enemigo es el diablo que quiere venir a traer engaños y es que la misma palabra nos deja claro una forma directa de comunicarnos con dios y es a través de la oración gracias al sacrificio de jesús no hay otra manera estas son cosas que debemos expandir porque hay personas que le han oído estas cosas le dan crédito y creen que realmente obteniendo un objeto como estos van a estar más cerca de dios o algo así y contradictoriamente van a traer maldición y van a traer presencia demoníacas a sus vidas a sus casas a sus hogares y muchas personas se come el cuento lo repito nuevamente muchas personas si creen que comprando este tipo de cosas van a tener una comunicación directa con dios pero debemos de saber que para comunicarnos con dios la oración es el medio la palabra dice que podemos acercarnos al trono de la gracia porque ya jesús murió tenemos acceso directo al hogar santísimo no es necesario ninguna otra cosa como intermediario porque ya jesús es el puente ya jesús es el medio por el cual nosotros podemos llegar y hablar con el padre pero estas cosas hay que expandir la estos estas noticias hay que regarla para que personas tal vez nuevas en la fe no caigan en el engaño que el enemigo trae para este tiempo para que personas que están empezando no caigan en estas trampas que lo que quieren hacer es hacer caer aquellas personas que tal vez tienen un genuino deseo en sus corazones de acercarse a dios que tal vez quieren de verdad tener un encuentro personal con dios y tal vez van a querer recurrir a esta forma que tal vez el enemigo lo pone como que no tienes que llorar mucho es tan fácil como comprar esta tabla y ponerte allí preguntar cosas y el espíritu santo te va a responder es una trampa y aunque muchos de este lado digamos no yo soy consciente de eso y yo no voy a caer en esa trampa felicidades por eso pero hay personas que son débiles débiles en la fe que si caen en trampas como esta por eso es necesario orar en todo tiempo por eso es necesario estar velando no solo por nosotros sino por todos los creyentes la palabra dice que no dejemos de orar los unos por los otros que oremos en todo tiempo por todos los santos con toda oración y ruego en el espíritu es necesario orar estamos en tiempos difíciles estamos en tiempos peligrosos y cosas como esta van a seguir pasando engaños como estos van a seguir surgiendo y nosotros como iglesia debemos tomar el papel que nos corresponde denunciar este tipo de cosas y orar sabemos que nuestra guerra principalmente es espiritual sabemos que la persona que se le vino a la mente hacer esto no estaba allí tranquilamente y se le vino la idea sabemos que detrás de todas estas cosas hay inspiración satánica hay inspiración de las tinieblas hay espíritus e impulsan a las personas y le dicen al esto tal vez un producto que vas a vender o tal vez una persona directamente satánica que quiere hacer un tipo de daño quiere traer distracción quiere traer que aquellas personas que dicen creer en dios pero que contradictoriamente hacen cosas que a dios no le agrada pues usen este tipo de cosas porque conozco personas que dicen creer en dios pero aún así consultan hechiceros van a brujos y todo este tipo de cosas y ese es el tipo de persona que va a ser engañado con esto una persona que antes recurrentemente utilizaba la brujería como medio de buscar solución a su vida con un tipo de producto como esto es obvio que va a decir no pero lo voy a hacer porque antes yo lo hacía para el mal ahora lo voy a hacer para el bien entonces es importante saber reconocer los tiempos es necesario discernir y este producto se está vendiendo en internet se está vendiendo mucho en internet está siendo muy comprado incluso la misma iglesia católica se ha pronunciado acerca de esto pidiéndole a sus fieles a sus feligreses que igualmente tengan cuidado tengan cuidado porque la misma iglesia católica reconocido que esto es un engaño es una trampa que lo único que quiere hacer es traer destrucción igualmente qué opinas tú acerca de todo esto déjame tu opinión en los comentarios suscríbete a este canal comparte el vídeo si crees que para una persona puede ser de bendición tengamos cuidado porque estamos en tiempos difíciles y cuidemos nuestra salvación miremos en quien hemos creído y perseveramos en él sin más que decir nos vemos por aquí después dios te bendiga